Era morena y muy bella, andaba loco por ella Atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río La esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río La esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba Sus lindos muslos morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba Me miraba sonriendo Tan bonita la hemilla Tan bandida y coqueta Como fruta madura Lista para cachirla Tan bonita la hemilla Tan bandida y coqueta Como fruta madura Lista para cachirla Tan bonita la hemilla Tan bonita la hemilla Tan bonita la hemilla Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslas morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo Tan bonita la himilla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirla Tan bonita la himilla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirla Tan bonita la himilla, tan bandida y coqueta Adiós Adiós Gracias por ver el video.